This is a true Hollywood beat. Vean qué hermoso está el rancho de suave tequila. Pásame el tequila, tequila, más tequila. Pásame el tequila, tequila, más tequila. Vamos a dar el recorrido en esta cuatrimoto. La verdad es que nunca he usado una cuatrimoto, pero espero que me vaya bien. Aquí con Eduardo que me va a explicar cómo manejar la cuatrimoto porque en la vida lo he hecho. ¿La puedes encender igual que un vehículo? Sí, lo que tienes que hacer. ¡No! 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 Oh my God, guys. Ya voy en la moto. Y me estoy muriendo de miedo. Espero que todo va bien. Espere para mí. Estamos en la plantación de agave azul de tequila suave a la plantación de 2018 de Tequilana Weber. ¿Y cuánto tiempo tarda este agave en crecer así de grande? Porque vean estos qué chiquitos están y vean ya aquí al lado los grandotes. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer? En crecer para que la planta tenga su madurez puede tardar 5, 6 o hasta 7 años dependiendo de cuál es la receta de tequila. En nuestro caso específico la maduramos hasta los 6 años de edad. ¡Guau! Para que uno se lo tome en una noche. Perdón. Bueno, nuestra misión en suave tequila es ofrecer lo mejor de México para el mundo. Con los estándares de calidad más altos posibles. Vean qué hermoso está este lugar. ¡Hey, girls! Vean esta hermosura. Tienen llamas aquí. A ver si vienen. ¡Hola! Creo que no. Ya estamos de regreso aquí en el rancho y nos están haciendo de comer una carne asada. ¿Qué más hay por ahí? Chorizo. Chorizo, choriquito. ¡Híjole, qué rico! Bueno, Timala, yo ya me voy a comer a disfrutar de unos taquitos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta super aventura aquí en el rancho de suave tequila. Si te gustó este video, no te olvides de darle thumbs up y suscribirte a mi canal. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!